Somos una banda que se llama Atlántico Negro de Montreal, Uruguay, y nos vamos de gira a Costa Rica. Atlántico Negro mezcla regga, funk, hip hop, candombe, mezcla un montón de ritmos. Y estamos por sacar nuestro segundo disco, que está terminándose de mezclar, vamos a salir más hacia fin de año. Nos presentamos a la convocatoria de Iber Músicas y salimos seleccionados, por lo tanto nos financian la ida hacia allá, hacia Costa Rica. Ahí tocamos en el Greco Fest y de ahí nuestra idea es quedarnos a realizar una gira con algunas fechas que ya tenemos confirmadas y sacarle al máximo el jugo al viaje. Arráncate la verdad Para realizar nuestra gira lo que nosotros necesitamos es una ayuda económica para poder mantenernos allá, comer, trasladarnos, dormir y todas esas cosas. Quien nos apoye va a recibir alguna recompensa. Pueden ver acá a la izquierda de la página las recompensas que vamos a dar. Tampoco queremos sponsors comerciales, tampoco. Entonces preferimos el intercambio humano. Por eso que los invitamos a participar, a dar lo que pueden dar. Esperamos que todos van a responder a este llamado y que así siga la música libre e independiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!